Evelin Rodríguez, ¿cómo está? Un placer saludarla. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas tardes. Bueno, lo que se ve al fondo es una ventana, es el cielo. Está de día todavía, Evelin, en Río Negro. Tal cual. Qué belleza para quienes habitamos en estas latitudes, poder compartir entrevistas con argentinos de otras partes de nuestro país, ¿no? Y observar también cómo se vive en otros lugares. Evelin, un placer. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Una alegría para mí compartir con ustedes. Vamos a comentar que usted forma parte de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazos Vulnerables. ¿Es así, Evelin? Sí, en realidad la red fue iniciada por nosotros, por un grupo de personas aquí desde Río Negro, hace casi dos años y lleva trabajando junto a más de 380 instituciones en este momento, en toda, toda la institución. ¿Cómo se ha extendido? Y gracias a Dios que fue así, ¿no? Porque es un problema de todo el país y del planeta entero, en realidad. Y ahora, en este momento que se está tratando la ley de interrupción voluntaria del embarazo, seguramente ha cobrado fuerza también el trabajo de la red que usted integra. Sí, la red en realidad nació de nuestra propia historia familiar. Cuénteme. Mi esposo y yo tenemos dos hijos, uno de ellos es hijito de la sangre y el otro es hijito del corazón. Y hace 33 años adoptamos a Cristian, su mamita biológica era una jovencita que estaba en extrema situación vulnerable. Había sido, era pobre, había sido abusada, estaba embarazada, desamparada, tenía todo en contra, pero tuvo una familia que la acompañó durante el embarazo y de esa manera Cristian pudo nacer. Esta mamita no tenía forma de poder criarla, no tenía un techo donde vivir con él. Y entonces buscó generosamente lo que podía ser lo mejor para ese hijito que era que tuviera una familia. Y lo dio en adopción. Y el juez que tomó intervención nos llamó a mi esposo y a mí, que estábamos en lista de adopción, hacía tres años, y así llegamos a la historia de Cristian buscándolo en el hospital con 15 días de vida. ¿Qué edad tiene Cristian en este momento, Evelyn? Sí, 33 años. ¿Él conoce su historia? Por supuesto, la conoce. Él rastreó, buscó a su mamá, la rastreó cuando era adolescente y cuando fue joven la encontró. Él la pudo ir a ver, la buscó, habló con nosotros, nos contó la historia que había rastreado su mamá, la había encontrado y nos pidió que lo acompañáramos a Buenos Aires, donde él se iba a reencontrar con ella. Y bueno, él quiso hacerlo para agradecerle a ella por haberle permitido nacer. Y yo misma le mandé una notita a esa mamá y le puse, te agradezco por haberle permitido nacer a Cristian. Y le puse otra frase que era, te agradezco por haberle permitido tener una familia. Y hasta el día de hoy, eso fue ya hace varios años, hasta el día de hoy ellos siguen en contacto, Cristian tiene dos hermanitas más. Su mamá conoció a las hijitas de Cristian, Cristian tiene dos nenas. Así que sus nenas le dicen Abu también. Y a mí me enternece mucho. Hace un tiempo estuvieron en Buenos Aires, la vieron. Y después una de ellas venía con un globito. Y le digo, qué hermoso globo, sí me lo regaló la Abu y me dijo el nombre. Y me dio tanta ternura. Y pensé cómo una historia que empezó tan triste, pudo tener una transformación tan maravillosa. Y esa mamita que no pensaba jamás volver a verlo, porque en ese tiempo no existía el derecho a la identidad. Entonces a nosotros en el juzgado nos dijeron que rompiéramos los papeles. Que para qué los íbamos a tener que iba a ser solo para problemas. Y nosotros los guardamos, los guardamos para Cristian, para cuando él creciera y quisiera reencontrar a su mamá. Entonces ella no tenía ninguna esperanza de volver a saber de ese bebé. Y bueno, Dios le dio esa tremenda bendición y bueno, la alegría para sus hermanitas, que no tenían un hermano varón, poder reencontrarse, bueno, esos milagros que hace Dios. Así que, bueno, eso por supuesto nos marcó como familia, también como responsables de una comunidad de fe con mi esposo. Y también como responsables de una fundación aquí en Río Negro que trabaja especialmente con las personas en situación más vulnerable. Y bueno, de ahí fue todo un camino que Dios fue haciendo muy grande para llegar a Buenos Aires a través de otra situación. La fundación tiene un centro de rehabilitación para jóvenes en adicciones, muy reconocido aquí en la provincia por el trabajo que está aquí. Bueno, y las autoridades de la provincia, entonces nos pidieron hace dos años que yo fuera parte de un Consejo Consultivo Nacional del Consejo Nacional de la Mujer. Bueno, todo eso, en otras palabras, sirvió para que tuviera que viajar a Buenos Aires. Y bueno, conocer cómo trabajaba el Consejo de la Mujer con una línea 144 para la detención de mujeres con violencia de género. Y eso me inspiró para lo que meses después surgió cuando surgió el tema del aborto, que fue en febrero del 2018. Yo comencé en este Consejo, fines de 2017. Entonces, como que Dios fue uniendo todas las cosas para estar en Buenos Aires justo en el momento justo pudiera. Y cuando surgió todo lo del aborto, se hizo la primera marcha Nacional por la Vida en Buenos Aires. Una marcha multitudinaria, impresionante, miles y miles de personas. Y nos pidieron a Cristian y a mí que pudiéramos hablar en esa marcha. Y después pudimos, los dos, exponer a la Cámara de Diputados de la Nación. Y la historia de Cristian fue tomada por un canal de televisión, TN. Y se viralizó de una forma tremenda y tiene como un millón de visitas. Cristian Weber, con doble. Es que es conmovedora, es conmovedora la historia de Belín. Y pensaba que para la mamá biológica de Cristian, el aborto no era una opción en ese momento. Hace más de 30 años. Yo no sé si... Lo que existe es que era una situación muy desesperante. No sé qué hubiera hecho, pero la realidad es que no tenía mucha posibilidad. Porque si nadie le acompañaba, ¿cómo seguía adelante? ¿Cómo sigue una mujer si está sola? Si no tiene dinero, si no tiene dónde caerse, si no tiene... ¿Qué hace? Es muy difícil. Si no tiene plata, no tiene quecho, no tiene... Entonces, realmente fue providencial como Dios utilizó a esta familia. Por eso, desde la red hacemos el mismo trabajo. Acompañamos a la mujer que esté atravesando un embarazo inesperado por la razón que sea. Que sea nosotros simplemente ayudamos. No preguntamos, no... Nuestra función es simplemente acompañar. ¿Y han sacado adelante a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad de Belín en este tiempo? En este año y 10 meses que ya llevamos de vida, 1.200 mujeres de todo el país nos han pedido ayuda. Y las hemos podido ayudar gracias al trabajo solidario de más de 380 instituciones en todas las provincias del país. Y esto ya ha permitido que más de 400 bebés hayan nacido y todos los demás que siguen en gestación. De estas 1.200 mujeres. Así que fíjense cómo el trabajo mancomunado, el trabajo de las instituciones unidas que aman la vida, hacen una diferencia realmente tan significativa, ¿no? ¿Cómo los podemos encontrar aquí? ¿Cómo podemos contactarlos desde Entre Ríos? Para aquellas mujeres que están pasando una situación compleja también, Belín. ¿Cómo los podemos ubicar? Bueno, en Entre Ríos hay una red bastante grande ya en muchas ciudades. Por lo primero, fácil, contáctense directamente al 0800, 0800 a 333-1148. Inmediatamente las contactan con la ciudad de Entre Ríos, que ustedes quieran, pero hay desde Entre Ríos en el sur, en el centro, en el norte de Entre Ríos. Gracias a Dios. Yo estuve en Entre Ríos con mi esposo dando una capacitación justamente en marzo, justo antes de la pandemia estuvimos ahí. Estuvimos en Santa Fe y en Entre Ríos. Volvimos para Santa Regina, Río Negro, nuestra ciudad, pues yo soy docente en la universidad y que tenía dar clases. Y estábamos por salir para Buenos Aires y Tierra del Fuego, y pasó la cuarentena. Y bueno, gracias a Dios seguimos trabajando online todo ese tiempo y la red creció casi al doble de lo que era el año pasado. Evelin, le voy a pedir una reflexión, porque si prospera el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, desgraciadamente va a haber muchos cristianos que no van a ver la vida, no van a llegar a término. ¿Qué piensa usted de esto, de la ley que se está tratando en este momento en el Congreso de la Nación? Estamos luchando con todas nuestras fuerzas en todo el país, estamos trabajando, estamos comunicándonos con los legisladores nacionales, provinciales, estamos haciendo lo máximo porque somos conscientes que hay una mayoría celeste y vamos a luchar. Un abrazo partido, como lo hemos hecho, yo estuve en el 2018 en Buenos Aires, estuve en la marcha cuando fue lo de diputados y perdimos, estuve cuando fue lo de senadores y parecía tan terrible que parecía que no íbamos a poder ganar. Y me acuerdo, bajo la lluvia, bajo carpas, oramos a Dios, pedimos un milagro y Dios hizo ese milagro. Vamos a seguir trabajando por ese milagro y seguimos trabajando, todas las instituciones que estamos a favor de la vida. Quiero comentar, esta semana pasada el diputado nacional David Schleder presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación del cual hemos estado participando que se llama Derecho al Acceso a la Información y al Acompañamiento en el Embarazo. Es un proyecto que acaba de presentar la semana pasada con el apoyo de otros 15 diputados nacionales. Y les pedimos que nos ayuden a que todas estas iniciativas puedan tener eco. Este proyecto es justamente lo contrario de lo que dice este nefasto proyecto del aborto. Este proyecto del aborto prohíbe la orientación de los médicos bajo pena de que sean penados legalmente. Prohíbe el acompañamiento de terceros, quiere decir que prohibirían también el trabajo nuestro. No sé qué harían, nos meterían en la cárcel. Si fuera así estamos dispuestos. Mire, aquí en la provincia de Entre Ríos, se venía un médico, le retiraron la matrícula por negarse a practicar un aborto y no la puede recuperar. La ministra de Salud esta semana no le volvió a entregar su matrícula de profesional de la medicina por haberse negado un aborto. Sin ley todavía, ¿no? Sí, es un tiempo muy terrible que se está viviendo ya, sin ley del aborto. No podemos imaginar qué sería con ley del aborto, pero estamos luchando, participando de las audiencias, poniendo corazoncitos celestes, escribiendo a todos los que podemos y creemos. Estamos del lado de la verdad. La vida siempre es la verdad. Así que les animamos a todos los que puedan estar viendo este programa, sigan adelante, luchemos por la vida. La verdad está de parte nuestra. Pase lo que pase, vamos a seguir luchando por la vida. Porque como usted dice, hay muchos cristianos que si no, no podrían nacer. Y quiero decirles también que hay una red de profesionales celestes, profesionales de la salud celeste con los que estamos trabajando y los estamos apoyando y ellos nos están apoyando a nosotros para poder ayudar a tantas mujeres que nos llaman y que son engañadas por grupos abortistas, muchas veces por médicos que les dicen que tienen que abortar porque su vida corre peligro y muchas cosas que muchas veces, lamentablemente, son mentiras, las están manipulando. Esto es lo que estamos viviendo en nuestro país. El hecho, la discriminación terrible que podría ser a través de esta ley, que un bebé por ser deseado pueda nacer y otro por ser no deseado tenga condena de muerte. Evelyn, y me explica lo del ministro de Salud, yo no puedo entender, ¿no? Dijo que no hay dos vidas, hay una sola, que el otro es un fenómeno. ¿Qué piensa usted cuando escucha al mayor representante del Ministerio de Salud del país con estas declaraciones? Estamos trabajando para que este hombre denuncie, este hombre tiene que renunciar. Este hombre no puede ser ministro de Salud, un hombre que niega las dos vidas. ¿De dónde nació él? ¿De dónde nació? ¿Cómo va a decir que un ser que está en gestación es un fenómeno? Realmente ha causado tanta indignación y nos estamos moviendo por las redes para que este hombre renuncie. No puede estar, no puede estar en este lugar. Es una vergüenza y estamos... Yo creo que estas cosas muestran a la mayoría del pueblo argentino y yo creo que a los legisladores también. Yo creo que hay muchos legisladores que aún quizá estaban indecisos y con esto yo creo que están viendo realmente cuál es el propósito del Estado que tenemos en este momento. Un Estado que ha declarado al aborto esencial y no a la maternidad. Es impresionante. Las mujeres que llegan a nosotros denunciándonos, estoy embarazada, fui a pedir un turno, no consigo turno para un chequeo médico, no consigo un turno para hacerme una ecografía para saber cómo está mi bebé, pero si quisiera hacer un aborto, me la dan en el momento. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, evidentemente, este Estado nos está mostrando que el aborto es prioridad, que no le importa a la mujer, no le importa a la mujer. Evidentemente, hay presiones económicas de organismos internacionales que nosotros no somos conscientes, pero no hay otra razón para entender por qué esta urgencia de poner aún en un año de pandemia, en diciembre, en un momento caótico como el que estamos viviendo como país, creando esta grieta terrible entre argentinos, en un momento de tantos muertos, de tanta necesidad. No se puede explicar más que haya un condicionamiento económico con organismos internacionales por los cuales el gobierno nacional es creciendo. Por eso pedimos a los legisladores que por favor representen al pueblo, representen lo que el pueblo está diciendo. En esta marcha que tuvimos la semana pasada, hubo más de 500 ciudades representadas que estuvieron marchando a favor de la vida. Los legisladores tienen que ver eso. Aún en tiempo del COVID, salimos a la calle, todos salimos en más de 500 ciudades del país para decir sí a la vida. ¿Cuál es, Evelina, en el final, la expectativa que tienen con esta nueva conformación o con la conformación actual del Congreso de la Nación, que es algo diferente que la conformación anterior? Porque realmente, como usted dice, a nosotros no nos representan ni los ministros ni los demás funcionarios. Los representantes directos del pueblo argentino son los legisladores. Entonces, más allá del pensamiento de cada uno de ellos, tienen que representarnos y escuchar lo que el pueblo está diciendo y de la manera que se está manifestando, ¿no? En la votación anterior, hace dos años, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en Río Negro, todos los legisladores votaron a favor del aborto. Y, sin embargo, a último momento, una senadora con la cual nos comunicamos y le contamos nuestro trabajo de la red del 0800 y del centro de la mujer que acabamos de abrir en nuestra ciudad, frente al hospital local, ella, evidentemente, fue muy impactada porque dos días antes de la votación ella se comunicó conmigo. Yo le mandaba mensajes, pero ella no me contestaba hasta que cuando le muestro fotos del centro que acabamos de abrir de la mujer frente al hospital, ella me contesta y al rato me llama a su jefa de despacho tres días antes de la votación. El día domingo, la votación fue el miércoles, para decirme de parte de la senadora que ella iba a votar, que en primer lugar que quería conocer el trabajo del 0800, que quería, que me invitaba a su despacho en la Cámara de Senadores el día siguiente, día lunes, y que quería informarme que ella finalmente iba a votar a favor de la vida. Y esto es lo que ustedes conocerán, la senadora García Larraburu de la provincia de Río Negro que cambió su voto a último momento y que incluso cuando lo especificó en la Cámara de Senadores, cuando iba a votar, agradeció a la Fundación Vida en Familia y también a otra fundación más, significa que los legisladores son personas, como vos y como yo, y cuando escuchan nuestras propuestas, ellos les quedan pensando, no es que están en el aire, ellos piensan, y evidentemente, ella que estaba en un momento se ve en un conflicto porque no recibió a nadie ni al legislador, porque se ve que estaba en un conflicto en una tensión entre lo que su partido presionaba y ya había dicho que iban a hacer y lo que ella por convicción quería hacer. Entonces, estos mensajitos, el simplemente mostrarle las propuestas, evidentemente, Dios lo utilizó como utilizó seguramente otras cosas. Así que quiero animar a uno que esté escuchando este programa, escribir a tus legisladores, buscar el teléfono, mi esposo fue el detective que rastreó los teléfonos de los legisladores, comunicarte con ellos, decirle de las propuestas de vida, contarles de la red, podés buscar en nuestro Facebook, red de acompañamiento a la mujer, ahí tenés videos, posts radiales, hay tantas propuestas, muchísimas instituciones que están trabajando, el proyecto del diputado David Schroeder dice justamente que el Estado convoque a las instituciones que estamos trabajando a favor de la vida para elaborar juntos políticas públicas de ayuda a la mujer y también que hagamos una campaña de concientización del valor de la vida, también del cuidado en el embarazo y también de prevención del embarazo no intencional. Así que, les contamos todo esto, ayúdennos, difundan todo lo que podamos entre todos, trabajemos, luchemos por la vida, vale la pena. Evelin, un abrazo enorme a la distancia, oscurece en Río Negro, eh, se han pasado varios minutos desde que comenzamos, un placer y estamos siempre a disposición. Gracias, que recuerdo, mañana tenemos un evento solidario de Navidad, evento solidario de Navidad a beneficio del funcionamiento del 0800, si querés participar, ¿cómo hacemos? ¿cómo se hace? ¿cómo participamos, Evelin? Página web, 0800vida.com.ar, 0800vida.com.ar, gracias, nos esperamos. Gracias, muchas gracias, Evelin, desde Río Negro, un placer haber charlado contigo sobre el proyecto de ley que ingresó al Congreso de la Nación.